Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Los funerales del vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ramonetti de su escolta, el segundo maestro Francisco Ricardo Hernández, se realizaron de forma privada en las instalaciones de la Secretaría de Marina. Ahí el presidente Enrique Peña, el procurador Jesús Murillo, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio, así como los titulares de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos y de la Marina Vidal Soberón, montaron guardias de honor. ¡Suscríbete al canal!